De hecho nos confirman los hosteleros que esas ganas aquí están más al límite, están más vistas que nunca porque ahora sí se cuelga el cartel de hielo incluso aquí en hoteles como este de Jaca. Este fin de semana sí, estamos casi casi a completo. Con el fin de semana del Puente del Pilar, ¿cómo ha sido? Se ha sido muy bueno, se ha llenado al 100% prácticamente, casi una prolongación de lo que venía siendo el verano y el mes de septiembre incluso que se ha trabajado casi a tope. Decíamos que se superan las expectativas este año pero sobre todo se superan también los datos del año anterior. Sí, el año pasado fue el verano bastante bueno con lo malo que había sido la primavera que estuvimos cerrados pero este año es que hemos batido récords ya no respecto al año anterior sino de otros años. Bueno, turistas que vienen de dónde porque no solo de Zaragoza en este caso, de otras partes de España también. Sí, de toda España, incluso se está viendo ya algún extranjero que en verano ha habido poquito pero en septiembre ya se han notado varios franceses, ingleses, alemanes y de España pues de todas partes, de Navarra, País Vasco, Madrid, Cataluña, Valencia. Muchísimas gracias Antonio y enhorabuena porque se recupera ese turismo extranjero, también el nacional y monumentos históricos como la ciudadela de Jaca donde estaremos en unos minutos que baten récord de visitas. Bueno, estamos hablando de la provincia de Huesca pero es que también la provincia de Teruel ha tenido mucho turismo durante todo el puente, siguen ahora con bastante ocupación, la provincia de Zaragoza también tiene turistas, pero es que hablamos en general, estamos comentando también todo el Mediterráneo, o sea, hay muchas ganas de salir, estamos en octubre pero es como que se quiere alargar la vacación después de haber tenido a lo mejor unos meses de tanto encierro. Yo creo que esto, Juan aludía hace un momento a los efectos de la pandemia, yo creo que esto es otro de los efectos de la pandemia, hemos estado tanto tiempo, por un lado encerrados, por otro lado sin poder salir de nuestra localidad y sobre todo con una incertidumbre de pensar si esto ha pasado puede volver a pasar en cualquier momento, que ahora vemos un fin de semana largo, un puente y nos marchamos en cuanto podemos a disfrutar de la vida. Claro, claro, o sea, esto yo creo que pasará durante mucho tiempo, es una gran noticia también para los hoteleros porque han estado sufriendo mucho y ahora ven que recuperan un poco todo lo que habían perdido y bueno, pues yo creo que dice mucho también de nuestro optimismo, ahora que podemos vamos a disfrutar y a pasarlo bien. Dicho en castizo, Eva, sería que nos quiten lo bailado.